La verdad es que hay un drama oculto en las mujeres madres que se confiesan con un sacerdote sobre un tema tan sensible para la mujer como es una maternidad frustrada. Se habla muchas veces del aborto en caso de acceso carnal, de violación, pero realmente el abortar cuando uno confiesa a una niña descubre que es como una violación a su conciencia. Uno ve el drama oculto que hay allí en el corazón, en el alma de una joven mamá. Muchas veces el trabajo de un sacerdote es un trabajo terapéutico. Dios la ha perdonado, pero hay que acompañarla para que ella se perdone. Y de pronto descubre que aquello que la ideología dominante le dice tú reivindicas tu vida abortando a esa criatura, en el fondo no es verdad. Quizás se aumenta, más allá del dolor de una violación, se aumenta un doble dolor, la violación a la conciencia personal, a la intimidad. De manera que siempre será un argumento bien discutible. Castíguese al violador, pero no se castigue a la víctima de la violación. De hecho, siempre se ha propuesto que la criatura venga al mundo y que se le entregue a una institución de adopción, pero no es castigar a la criatura como tal. Me parece que es un tema que de alguna manera se tiene que discutir. Mira uno también en la experiencia como sacerdote el drama de la inmensa mayoría de mujeres cuando se confiesan del tema del aborto sin entrar a violentar el sigilo sacramental. La inmensa mayoría lloran y lloran con lágrimas de profundo dolor. Hay expresiones muy comunes como estas. Si a mí me hubieran hablado, si yo hubiera tenido, ¿quién me diera un consejo? Si alguien me hubiera apoyado para tener la criatura. Y a veces han pasado seis, ocho, diez años y una madre dice, me he confesado tres, cuatro veces, pero no me siento tranquila. Y yo le digo, mira, Dios te perdonó, pero tú no te has perdonado. De ese calibre es el drama del aborto, en el fondo del trauma y el dolor existencial que causa en la mujer. A veces, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurisprudencial de sentencias de las altas cortes, se quiere dar la idea que matar a una criatura es la salida, pero en el fondo es simplemente ahondar en el problema, porque más allá de una situación cualquiera como las que contempla la ley colombiana o la jurisprudencia, la sentencia de la corte en Colombia, la sentencia C-355 sobre despenalización del aborto, habrían momentos puntuales para señalar uno de ellos, el llamado aborto terapéutico, es prácticamente una contradicción. Dos bienes morales de primer orden, la vida de la madre y la vida del hijo, prácticamente no se pueden, desde el punto de vista moral, como colocar en oposición. Y en la doctrina de la Iglesia siempre se ha propuesto traten de salvarse a los dos. Cada vez avanza más la medicina y el tratamiento de intervenciones, aún en la vida intrauterina, puede prácticamente garantizar este evento. De manera que el llamado aborto terapéutico, entre comillas, es una ficción. El aborto por malformación, de alguna manera pienso yo que es una forma de racismo. Adolf Hitler y su mentalidad del nacionalsocialismo y su mentalidad de fascista, de alguna manera hablaba de una raza superior, la raza aria, miraba con desprezo a otra raza, los judíos. Cuando tú, niño, dices que tiene malformación, abortémoslo, es una forma de racismo. Es una forma de establecer ciudadanos o ciudadanas de primera categoría y de segunda categoría. Hoy dices que puede ser un problema en la cabeza, pero mañana puede ser simplemente un labio leporino. O que no nazca con cinco dedos en la mano derecha, sino con cuatro dedos. Con ese mismo argumento de que la criatura no viene perfecta, entre comillas, con ese argumento, Hitler y las dictaduras patrocinaron y promovieron una mentalidad de genocidios. Los judíos son seres despreciables, decía el nacionalsocialismo, el fascismo concretamente, como ideología, como pensamiento político, hay que suprimirlos. Dios no establece ciudadanos de primera y segunda categoría, es el hombre. Y es una mentalidad hasta cierto punto racista, la que señala como ese tipo de apreciaciones. Pensaría en un tercer evento, que me parece bien valioso, y muchos discuten si el óvulo y el espermatozoide fecundado, si el cigoto, es una vida o no. Y me parece una curiosa contradicción, casi que una amarga ironía. La NASA, la Agencia Nacional Espacial de los Estados Unidos, invirtió más de 60 mil millones de dólares el año pasado, buscando cualquier partícula de vida en Marte y buscando la posibilidad de vida, la más mínima que sea en otros planetas. Pero esa partícula de vida, que es el cigoto, el óvulo fecundado por la mujer, ese sí se desprecia y ese se aborta. ¿Qué contradicción? Gastamos miles de millones de dólares buscando cualquier partícula o indicio de vida en otro planeta, pero la partícula de vida donde empezamos todos, ese proceso de la existencia, el cigoto, ese no es vida, ese sí se puede abortar, ese sí se puede suprimir. Nos lleva a nosotros a una reflexión sobre los sofismas. Finalmente colocaría otro sofisma, se habla de la interrupción voluntaria del embarazo, no se habla de la eliminación de una vida, el asesinato, el homicidio, porque las palabras son fuertes, y en temas de moral y de moral vida, y en temas de bioética, de la ética de la vida, cuando tú utilizas eufemismos, puedes manejar muy bien una ideología. Entonces no hablas de matar, sino interrupción voluntaria del embarazo. Aclárese algo, si se va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que se interrumpe se puede reanudar. Y un embarazo, una vez una madre aborta, no es interrupción, porque no se puede reanudar otra vez ese embarazo. Tendría que haber un nuevo embarazo, un nuevo proceso, una nueva vida, pero una vez que tú expulsas el cigoto o el embrión, no es simplemente interrupción. La interrupción, reitero, se puede reanudar un proceso. En este caso no se puede reanudar. Todo esto lo decimos, y lo presentamos muchas veces a una madre, porque es el argumento, mis amigas lo han hecho, mis amigas han abortado, todas, eso es común, entonces yo lo puedo hacer. Y hay que decir, la moral no la dicta una mayoría estadística. En Medellín todos los días matan, pero por eso matar no será bueno. En la ciudad de Medellín todos los días extorsionan, pero por eso extorsionar no es bueno. En nuestra ciudad todos los días roban vehículos, pero por eso robar vehículos no es bueno. O sea, el que mis amigas hayan abortado no legitima una conducta. Y a veces desde el punto de vista de la cultura que nos traen, digamos, algunos medios de comunicación, algún pensamiento político, nos están dando a entender, es que si lo hace una mayoría, eso está bien, está establecido. La norma moral nos dirá siempre, por ejemplo, la fidelidad en el amor es un valor universal. La infidelidad no es, y lo vemos todos los días en las telenovelas, pero ¿quién no quiere disfrutar de la alegría de una esposa o de un esposo fiel? ¿Y a quién no le duele la infidelidad del esposo o la esposa? Por más que las telenovelas, todos los días, en todos los episodios, de alguna manera presenten o reflejen la infidelidad, como un fenómeno cotidiano, que lo es, pero no por eso es moral. Son argumentos que me parece que son interesantes a la hora de compartir con una niña cuando se dice es bueno o es malo. Y sobre todo, el mundo desconoce como esa opinión de esos psicólogos silenciosos, psiquiatras silenciosos, que somos los sacerdotes, y nunca nos preguntan ¿cómo queda una mujer después de abortar? No hablemos si fue en una clínica clandestina, no hablemos si fue en una clínica pagada por el Estado, hablemos simplemente como del ser humano, la madre. La madre, la palabra madre, significa la que da vida, no la que niega la vida. La psicología, la delicadeza de una mujer, la ternura de una mujer, son componentes que Dios Creador les ha dado para acompañar el regalo de la maternidad. La maternidad se equivocan aquellos que desde el punto de vista de la ideología de género presenta la maternidad como una carga biológica y casi como una maldición. La maternidad lejos de ser una maldición es una bendición. Todo el dato bíblico nos muestra que la estéril en la Biblia es la no bendecida por Dios y la mujer bendecida por Dios es la mujer fecunda, es la mujer fecunda. Pero aún en cualquier otra realidad distinta de estas nosotros tenemos que mirar que los hijos son bendición. Nuestro mundo es paradójico. Hoy se le dice a una pareja heterosexual que no tenga hijos, que eso es carga, que complica en la vida, pero se promueven parejas homosexuales que adopten hijos. La pregunta es, ¿los hijos son malos para todos? Entonces, ni parejas heterosexuales, ni parejas homosexuales. O los hijos son buenos para todos, pero que no me digan que es bueno para una pareja homosexual y que pueden adoptar, pero que no se tengan hijos en una pareja heterosexual, hombre y mujer. Es una contradicción. Hoy se descalifica el matrimonio y se dice que no es bueno, pero se promueve el matrimonio en parejas homosexuales, pero no se promueve entre un hombre y una mujer. Y si se quiere casar a los padrecitos, que se casen los sacerdotes, que tienen derecho y que es una posibilidad, pero entonces, ¿por qué el hombre y la mujer se desestimula como el compromiso en la vida conyugal a través del matrimonio? Son contradicciones, son paradojas y son incongruencias de esta llamada ideología de género que en el fondo se presenta muy bien empaquetada, con un buen papel de regalo, pero que en el fondo cuando uno la descubre tiene profundas incoherencias y en el fondo este drama o genocidio silencioso del aborto ha generado inmensos dolores en muchas mujeres. Los sacerdotes por excelencia somos testigos del drama personal de una mujer cuando aborta y del dolor profundo que a veces por muchos años acompaña su corazón. de hecho hay una paradoja para aquellas personas que promueven el aborto gracias a que su madre respetó sus vidas esa mujer o ese hombre pro aborto hoy pueden hablar contra la vida pero fue gracias a una mamá que respetó sus vidas ellos hoy pueden hablar contra la vida si la mamá no hubiera respetado sus vidas estarían serían simplemente aborto no hubieran existido y estas personas no podrían hablar contra la vida en síntesis quien habla contra la vida es hijo o hija de una madre que respetó la vida y que gracias a que no profesó la ideología de quien promueve el aborto lo puede hacer está hablando está vivo esa es la gran paradoja la vida está desde el momento mismo en que el óvulo fecundado por el espermatozoide se convierte en un cigoto la mujer es dueña de su cuerpo pero ella tiene un cuerpo en alquiler está allí formándolo ella es dueña de su cuerpo como mujer y es un argumento de cierto feminismo radical pero ella no es dueña de la vida que se está gestando yo no puedo disponer absolutamente de esa vida tengo una responsabilidad un compromiso con esa vida y desde la perspectiva cristiana apoyada en el instituto internacional de bioética y apoyada en académicos que tienen algún sentido de fe dice nosotros creemos firmemente que Dios infunde su hábito de vida espiritual desde el momento en que el misterio de ese óvulo fecundado se transforma en cigoto y es una vida que se está formando pero es una vida ya como tal y hay que respetar cada vez el avance de la ciencia le da más razón a esta postura católica que a veces se ha mirado con sospecha las famosas ecografías en 3D nos muestran cada vez más en el caso de cuando llega un instrumento invasivo o abortivo al útero de una madre que la criatura inconscientemente busca defenderse busca defenderse la criatura se mueve recordamos esos primeros métodos quizás primitivos del aborto a través de pinzas de ganchos que se abren en el ótero de la madre la criatura inconscientemente por un instinto de supervivencia ella busca la autopreservación ya hay una conciencia de sí mismos y siempre habrá que decir aunque es una expresión dolorosa la gravedad del aborto es que la eliminación de una vida completamente indefensa es la única vida que no puede gritar es la única vida que no puede salir corriendo porque está encerrada en un lugar natural que es el útero pero que cuando hay una intención abortiva se convierte en una trampa y esto agregale algo más no es solamente una vida indefensa sino que es una vida inocente castíguese al violador regúlese y busques el medio para que una criatura pueda nacer con todas las posibilidades de salud sin ningún tipo de limitación o de malformación pero la salida de matar esa criatura no es el ser humano no se puede autoaniquilar buscando seres de primera categoría o de segunda categoría volveríamos a ese criterio que decíamos ahora del racismo de establecer ciudadanos más importantes que otros el día de mañana puede crearse en este vasto campo de la eugenesia un buen origen una persona que tenga uno con setenta y cinco de altura ojos azules una con textura no sé de qué características una piel perfecta y si no la tiene es ciudadano de segunda categoría yo pienso que no podemos jugar a ser dioses de nosotros mismos a alternar quien vive y quien muere quien merece el derecho a nacer y quien no lo merece en ese mismo sentido está la eutanasia dice es que hay dolor es muerte por compasión es una palabra muy muy eufemística y muy engañosa Cristo pudo haber dicho en la cruz Pedro de una vez pegame con la lanza en el corazón porque voy a sufrir entonces muerte por compasión el dolor es con natural al hombre el pobre en su pobreza sufre y el rico en su riqueza sufre el desempleado en su desempleo sufre pero el empleado estando trabajando también sufre el viejo en su veje sufre y el joven en su juventud sufre la soltera sufre pero la casada también el dolor es con natural al hombre y hoy es más un escándalo en la sociedad del bienestar y entonces cuando un hijo es carga o cuando un anciano es carga entre comillas la salida fácil es lo aborto o la salida fácil es practiquele la eutanasia a esta persona lo práctico es que aunque la despenalización del aborto es en tres eventos en la práctica médicos amigos me dicen llega una niña con cara sonriente doctor fui abusada ya no se le practica ningún examen simplemente el doctor se lava las manos o le dan un formulario firme acá que usted fue abusada y le practicamos el aborto no indagan si eso es real si no es real si es por egoísmo muchas niñas que se han confesado cuando dicen padre soy universitaria no quería parar mi carrera aspiró a ser modelo no quería dañar mi cuerpo y simplemente yo certifico y firmo de que fui abusada ya no me practica ningún examen y si hubo algún tipo de violencia en el acceso carnal y no lo hubo ciertamente pero yo firmo y con eso ya me practican el aborto mire como todo se va metiendo suavemente y de alguna manera como una ley aparentemente que busca defender casos excepcionales que concitan ciertamente una reflexión y dolor humano en el fondo se han vuelto una generalidad y han llevado a que el ser humano de alguna manera construyó una mentalidad de auto aniquilación destruirse a sí mismo cuando no es perfecto o cuando no es deseado yo pienso que el feminismo es una corriente que surge en un momento de la historia y es necesario el feminismo de alguna manera busca la reivindicación de la mujer frente a atropellos en el mundo laboral falta de oportunidades de trabajo en el mundo político cuando ya no podía votar en el mundo inclusive de la contraprestación salarial a veces menor remuneración más mal pagadas más mal remuneradas a veces que los hombres cuando se hacen esos estudios de remuneraciones salariales yo pienso que el feminismo es necesario para reivindicar la mujer y la capacidad de la mujer la mujer a diferencia de nosotros los hombres hay que decirlo tiene un cerebro orquesta permítanme esa expresión la mujer es capaz de hacer cuatro o cinco cosas al tiempo y bien hechas el hombre puede hacer tres cosas al tiempo una bien hecha y dos regulares el buen Dios le dio una capacidad a la mujer única de estar atendiendo un bebé contestando al teléfono mirando el computador haciendo una actividad en la casa o en su oficina no sé y lo puede hacer muy bien ese cerebro permítanme la expresión multifuncional orquesta Dios le lo ha dado a la mujer la mujer tiene algo que acompaña el misterio de la maternidad su ternura su delicadeza su sensibilidad los hombres somos un poco más tortos para entender por qué un niño llora la mujer pronto lo capta la mujer madre eso es parte permítanme la palabra del paquete que Dios le da al corazón al cerebro de la mujer acompañando ese regalo de la maternidad es que la maternidad no es solamente biológica Dios le da a la mujer una maternidad psíquica le da una maternidad emocional la mujer es el mundo del detalle del afecto y esto es un regalo y es bendición esto no es maldición de manera que un feminismo bien reivindicado me parece excelente nada más disparatado que decir la iglesia odia los movimientos feministas nada más disparatado si se mira la iglesia en occidente y el cristianismo en occidente ha de alguna manera permitido toda esta expansión de la mujer y las comparaciones son incómodas pero ustedes ven una religión como la islámica miran la subyugación de la mujer de manera que decir que el cristianismo ha oprimido a la mujer comparen simplemente dos mil años de cristianismo en occidente Europa y América y miren la mujer a donde ha llegado y comparen no sé mil trescientos mil cuatrocientos años de islamismo y miren el puesto de la mujer de manera que el cristianismo lejos de subyugar hoy promueve a la mujer una mujer tan querida tan especial y tan reconocida en la iglesia la figura de la virgen madre María de manera que no es ni mucho menos desconocer esto piensa la iglesia que el feminismo tiene que revisarse un feminismo de reivindicación sí frente a opresiones o falta de derechos un feminismo de democratización sí pero un feminismo de resentimiento no un feminismo donde a la mujer se le resiente contra el hombre contra el estado contra la religión contra las leyes no creo que sea un feminismo sano igual lo pudiera decir si hubiera no feminismo sino un masculismo no sé si la expresión sea apropiada hubiera un masculismo que empiece a generar odio contra la mujer o contra el estado no es sano si hay un movimiento de masculinización reivindicando al hombre en algún aspecto quizás queremos participar más de la vida de hogar de la vida de familia creo que es sano pero un proceso o un movimiento o una ideología donde digamos el hombre quiere reivindicar pero odiando o resentiéndose no, no es se ha vendido la idea que la iglesia mira con recelo el feminismo no la iglesia saluda un feminismo sano y lo ve bien de hecho lo promueve el trabajo de la iglesia con madres cabeza de familia el trabajo de la iglesia con prostitutas en vía de reivindicación de su vida no vendas tu cuerpo el trabajo de la iglesia en África con mujeres que son mutiladas digamos la famosa ablación en sus zonas nobles la iglesia reivindica a la mujer el feminismo bien entendido siempre será apoyado por la mujer un feminismo de resentimiento un feminismo de odio contra el hombre contra el estado contra religiones creo que no puede ser visto por nadie no puede ser bien visto por nadie y no conduce a ninguna parte que complejo es el aborto porque es oprimir una vida y la madre está para dar vida si es el caso de una niña una joven madre que nos está viendo lo primero es busca liberarte busca exorcizar busca sanar busca hacer catarsis de esto que hay en ti el pecado necesita salir para empezar un proceso de sanación si hay una fe religiosa en esa niña invitarla a que ella en verdad busque el sacramento de la reconciliación pero segundo lo más interesante además de experimentar el perdón de Dios que ella se perdone y hay algo muy lindo yo trabajaba en la ciudad de Bogotá y a una niña presentadora de televisión no entro en más detalles que había vivido la realidad de cinco abortos me decía sueño con ellos lo hice por vanidad por cuidar mi cuerpo por no interrumpir mi carrera le veía mucho trauma le invité como a dos tareas cualquier amiga tuya tú ya conoces el drama de haber abortado cinco veces bien por el proyecto de conservar tu imagen tu vigencia frente a ser presentadora de televisión yo te invito a algo dile a otras mujeres que están pensando en abortar lo que tú has vivido muéstrales el drama que te ha acompañado por años y lo segundo algo muy lindo a esa mujer le dije me dijo padre yo sueño con estos niños he tenido esos cinco abortos en el lapso de nueve años había abortado cinco veces y le dije te invito a que conozcas alguna fundación cuando trabajaba en la ciudad de Bogotá con niños abandonados y esa maternidad que quizás por ignorancia por desconocimiento le negaste a esos bebecitos la reafirmes en bebecitos abandonados yo me vine de Bogotá nuevamente a trabajar a Medellín y tuve algún contacto unos años con ella y me decía padre usted no sabe como me llenó la vida el dar vida a unos niños abandonados por sus padres en una fundación yo siento que me reencontré conmigo misma yo siento que redescubrí la alegría de vivir y la misión que en último término todo tiene tiene toda mujer esa maternidad es que detrás de toda mujer casada o soltera hay una maternidad espiritual y universal y detrás de todo hombre casado o soltero hay una paternidad espiritual y universal y lo más lindo de la vida es uno lo digo como sacerdote yo sentirme papá espiritual de mucha gente y una mamá biológica o no biológica se quedó soltera lo lindo de uno sentir esa maternidad ese dar vida a otras personas una maternidad universal y en el orden espiritual esta presentadora salió del mundo de la televisión tuvo su época pero encontró la alegría de dar vida a otros niños de alguna manera compensando esas cinco vidas que había negado salió del mundo salió del mundo salió del mundo salió del mundo salió del mundo